Esta jornada, las víctimas fatales del coronavirus en Chile sobrepasaron las mil. Más allá de este número, 1054, cada una de esas pérdidas es una historia, un legado y una familia que lamenta un vacío que es irreparable. Roberto Cox habló con familiares para rescatar esos testimonios. Mi padre para mí, en dos palabras, a todos, grandes. El pechuga, como le decían, con cariño, porque era un viejo vacampo, era un viejo que todo el mundo lo quería. Luchaba por todo. Él nos enseñaba valores de la vida, como trabajar, como tomar un martillo, como cortar un serrucho. Fui la única hija que yo aprendí a hacer esas cosas. Agradecía de él, de todo lo que me entregó, de todo lo que como mujer me formó, valores que yo creo que la mayoría de la gente no los tiene, pero nosotros aquí como familia sí, porque él nos entregó valores. A él no le importaba sacarse algo de la boca para compartir. Y no sé, la vida los puso en este difícil momento que está pasando el mundo. Un golpe muy grande como hija, que yo no sé cómo voy a sobrevivir con este dolor que tengo, me va a costar mucho porque yo amaba mucho a mi padre, mucho. Una persona introvertida, chistoso, pero chistoso cuando él quería ser chistoso. Siempre chistoso cuando se prendían las luces. Que no tengo con quién dejar los niños ahora, pues. Entonces no importa, lo dejamos para la próxima semana. Pero era una persona sensata, humilde, era trabajador, muy trabajador, amigo de sus amigos, papá de familia, preocupado, cibarita, muy cibarita, bueno para el asado, bueno para el vino tinto, gozador, que nos enseñó a mi hermana y a mí a ser muy trabajador, a conseguir nuestros ideales, nuestro objetivo y a tener, por sobre todas las cosas, la humildad, la responsabilidad y el cariño por lo que uno hace. ¿Cómo se toma esto? No sé yo. Saludos, padre. Muchos saludos a todos, padre Chile. Mi padre se llamaba Hugo Benedetti Molina, de 88 años de edad, 5 hijos, 8 nietos, 2 bisnietos. ¡Salud, tata, hasta el fondo! De profesión mecánico y de pasión bombero. Muy querido, y a él le decíamos el tío Hugo. Todo Chillán prácticamente lo conocía por el tío Hugo. Era un hombre muy culto, muy caballero, muy correcto. Saludos a la cámara. Mi padre fue un ángel, fue mi ángel para mí, para mis hijos, para mi familia. Porque mi padre se destacaba por lo pícaro, por lo... Él era... cambiaba los nombres y eso causaba risa en sus nietos. Entonces yo creo que la locura de él se va a hacer recordado a través de sus nietos y de mucha gente de aquí, de Cunco, que lo conoció por su forma de ser humilde, trabajador, empeñoso, amante de la tierra, porque a él le gustaban lo que es... tener muchos animalitos, cuidar, era amante de los perros. Él llegaba siempre con un perrito a la casa. Lo único que puedo decir, amen a sus padres en vida, demuestren el cariño en vida. Mi papá era un buen padre, un buen esposo, enamoraba a mi mamá hasta su último día. Era una persona de muy buen humor, bueno para la talla, positivo, emprendedor. Tuvo varios buses acá y tuvo mucha gente que fue su chofer o su ayudante, que trabajó con él y tiene muy buenos recuerdos, porque mi papá era una persona muy humana. Le gustaba el Colo-Colo, fanático del fútbol, pero fanático a morir del fútbol, las cosas náuticas. Daniel como esposo era maravilloso. Maravilloso, era de hombres que yo creo que ya no quedan, de hombres que te abren la puerta, de hombres que te regalan flores, que te escriben, que son muy preocupados. Yo, Daniel, soy preocupada, pero del más mínimo detalle de su casa. Una persona maravillosa, o un hombre increíble. Se enojaba por cinco minutos, dos minutos, papi, ok, estamos listos. Ya pasó todo, ya me dejó mi nieto y me dejó una hija adoptiva que es su madre, que es mi nuera. Como le decía yo, era un Roberto Carlos, con un millón de amigos. Un bombero activo hasta hace un par de años atrás, a lo cual él fue amante, tanto de su trabajo, de su familia y obviamente de nuestra institución. Pati Zafira aumentó las ventajas, tres cuerpos y gana Pati Zafira. Cuando tengamos un caballito le vamos a poner la Pati Zafira. Dos días atrás, cuando se renovaron las carretas en el Sporting, tocó correr este caballito. Y gracias a Dios y con el empuje, el apoyo, digamos, divino de él o donde esté, y la fuerza de todo, el caballito ganó, así que dio una alegría por último ese día a toda la familia. Mi padre era una persona que le encantaba, le encantaba el vestirse bien, de muy buen vestir. El tema de la hípica marca profundamente nuestra familia, porque estuvimos ligados desde la niñez nuestra y toda su vida era los caballos. Mi mamá vivió en el barrio Independencia muchos años y en su niñez vivió en el barrio de Viva Z. Digamos, estos dos barrios están separados casi por el hipódromo. Lo empujamos muchas veces como hijo, que se cambiara de barrio. Y no me decía, es imposible que yo me vaya de acá porque yo me levanto y tengo mis caballos al lado. Puedo decir, puedo ir a disfrutarlo, compartir con ellos, les converso. Mi esposo es Lionel Lagos Arriagada. Si me preguntara si es el amor de mi vida o si me pregunto, sí. Lionel, sí. Él siempre fue el amor de mi vida. Leo se le llamó siempre. Él se llama Lionel y él decía como Messi. Un hijo de Dios, su mayor pasión es fútbol. Luego fue reemplazado, o reemplazada esta pasión, cuando conoció al Señor. La principal característica de Lionel, el amor al prójimo. El ser empático con el dolor del que estaba a su lado. A ver, vulgarmente se puede decir o popularmente. He oído por ahí como un buen chato. Mi mamá era la mejor mamá del mundo, obviamente. Era una persona sacrificada, esforzada. Siempre trató de entregar lo mejor de sí, no solo con sus hijos, sino con todas las personas. Fue una mujer que siempre colaboró mucho con muchas instituciones, clubes deportivos, con la iglesia. Era muy amiga de sus amigas, era una mujer muy activa, que a su edad incluso practicaba deporte tres veces a la semana y los fines de semana tenía sus partidos. Yo estudiaba incluso a esa edad, en fin. Me dejó muchas enseñanzas como hijo. Yo creo que una de las principales fue la perseverancia. El hecho de perseverar, de tratar siempre de alcanzar las cosas que quieres en la vida. No vivimos con eso de no le dije a mi padre o a mi madre que la quería mucho y que la amaba. O sea, la única cosa pendiente que tengo es poder viajar a despedirme de ella en su tumba, que todavía no ha podido ir. Patricia, dentro de la familia, ella siempre fue conocida como la loquilla o la loca Patti, le decían. No necesariamente por un trastorno mental, sino porque ella era espontánea, bastante alegre. Más de lo normal, diríamos, en la familia. Era la que normalmente motivaba a la familia, la elevaba con su buen ánimo. Diría preocupada que las personas no sufrieran, no tuvieran necesidades. Me siento bastante bien, recuperé mi peso normal ya, mucho ejercicio. Mi madre era un profesional en la comunicación, comunicador audiovisual, deportista. Tenía un gimnasio, trabajaba mucho para poder lograr lo que quería. Lo logró todo, con esfuerzo. Mi hermano era grande. Desde que se fue no lo vimos más. Lo entregaron en un ataúd y eso fue. Desde que se fue no lo vimos más. Ya no lo tenía. Gracias por ver el video.